esta laptop gamer vale 18 millones de pesos equivalentes a 4 mil 154 dólares les presento a la bien llamada ferrari de los portátiles la asus rock street scar 18 por cierto quiero que me acompañen a destaparla miren nomás el diseño de esa caja está espectacular y es bastante robusta tiene también su sello de seguridad bueno por lo que veo viene un morral así es un moral y ahorita lo vamos a destapar ahí viene con unos audífonos gamer de la marca nada más esta belleza bueno por aquí tiene su mecanismo para disipación cuenta con tres ventiladores y es que este equipo es muy exigente por ende tiene que tener buena refrigeración bueno por lo que veo tiene rejilla de ventilación varios puertos de energía internet hdmi entrada thunderbol de tipo c miren ese diseño otra rejilla por este lado dos entradas usb y por este lado otra rejilla super grande para que disipe el calor no este equipo está bien pensado bien bonito y de configuración ni hablemos cuenta con un procesador y 9 de decimotercera generación una tarjeta gráfica dedicada rtx 40 90 la más top con 16 gigas b ram 32 de ram y un disco duro de 2 teras está en estado sólido espectacular una monstruosidad veo que volvieron a incluir cámara porque en esta referencia ya las habían quitado y su teclado viene totalmente completo incluso su teclado numérico guau quiero que aprecien este grabado que complementa su diseño que es muy espectacular sin más que decir esta marca incluye los audífonos son unos audífonos gaming raw fosión 300 se ve que son de muy buena calidad rgb mejor dicho tiene el sello de seguridad la verdad es que tienen super super cómodos la verdad es que tienen super cómodos guau tienen una entrada tipo C aquí cuenta con estos botones este que debe cancelar el micrófono y pues tiene la perilla de subir y bajar por medio se ve muy poquitos guau me parece trae como un manual y trae otras amarillas de respuesta también viene con un convertidor tipo C con entrada usb esta referencia también incluye la maleta y es que hace textura se siente la calidad espectacular viene muy completa esta marca mira esa de la marca guau viene con un botillo se queda su botillita entonces ya vamos a ver Y ya está. Bueno y sin contar que este equipo viene con 3 meses de Game Pass para jugar los mejores títulos en esta belleza, en este monstruo, definitivamente esto para mí es un sueño espectacular, el equipo más potente en laptop en este momento, 2024.